Carlos Figueroa salió en libertad tras cumplir la sentencia de seis meses de cárcel impuesta por la Corte Nacional de Justicia por injuria calumniosa grave contra el Presidente de la República. Carlos Figueroa está con nosotros. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Pinargote. A ver, antes que nada, quisiéramos saber qué trato recibió usted en la prisión. Bueno, en la cárcel cuatro, cuando yo ingresé, tuve que el señor director tuvo que esperar la orden, el permiso de la ministra, por una hora, en la puerta antes de ingresar. Pero ya al ingreso, debo decir que la gente adentro se portó muy bien. También les cuento como anécdota de que el momento en que yo ingresaba, comenzaron a gritar vivas a mi favor y palabras en contra del gobierno. Yo no sabía quiénes eran, no les reconocía. Al otro día se presentaron. Y bueno, realmente me sentí protegido por mucha de esa gente que está también injustamente encarcelada, como en el caso de los policías del 30 de septiembre y los suboficiales militares que acaban de ser juzgados sin pruebas la semana pasada. Esta situación lo obligó a usted a cambiar su vida privada, digamos alterarla, desde el comienzo antes de que lo detengan y luego al estar en la cárcel. ¿Cómo está su ánimo? ¿Cuál es su situación laboral, económica, familiar? Bueno, mire, la situación económica hubiese sido terrible, pero la colaboración de mucha gente, de muchos amigos, de muchos colegas, ha hecho que yo haya tenido cierta estabilidad durante este periplo, durante estos muchos meses que me ha tocado estar en la clandestinidad y detenido además. Yo en este momento seguiré trabajando, le cuento que la persecución fue desde antes, pues yo perdí mi trabajo de médico en el Hospital del Día de la Central y también no me permitieron posesionarme de un concurso de profesor principal de farmacología, el cual yo lo gané. Entonces la persecución ha sido bastante grande, sin embargo siempre he tenido posibilidades en el sector privado y en este momento estoy desarrollando mi actividad en el sector privado. Creo que en estos días recompondré todas las cosas y no tengo dificultades, yo soy una persona de lucha, siempre he estado trabajando desde muy pequeño, así es que no me conflicto por eso. ¿Qué conoces sobre la situación de sus compañeros Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio? ¿Ha tenido algún contacto de alguna forma? Bueno, ellos se encuentran bien, están protegidos por varias comunidades donde ellos han estado, donde han estado dictando conferencias, Fernando ha escrito un libro, La derrota del jabalí. Están bien, desde luego deberán tener mucho cuidado durante estos dos últimos meses que seguramente incrementarán la persecución, pero sin embargo debo decir y debo agradecer a nuestro pueblo, a nuestras comunidades e incluso a policías y militares que han estado dispuestos a ayudarnos. Ahora, respecto al proceso judicial, ustedes presentaron una denuncia, una reclamación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a sus garantías constitucionales. ¿En qué estado se encuentra ese trámite? ¿Ese trámite va a continuar o simplemente ya también termina y desaparece con esto? No, no es así. A lo mejor aquí dentro del país nosotros no tenemos posibilidades porque estamos rodeados de una justicia venal y que no respeta la Constitución ni las leyes. Pero a nivel internacional nosotros vamos a seguir porque desafortunadamente el país no hizo lo que debía hacer y no tomó en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos había proporcionado las medidas cautelares. En la primera ocasión le respondió diciendo que no tiene competencia y en junio del año pasado que le volvió a solicitar al gobierno que informe cómo estaba la aplicación de nuestras medidas cautelares, estos señores ni siquiera se dignaron en contestar. Por lo tanto, está el camino expedito para que nuestro caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a seguir a nivel internacional. Ahora, dentro de la renovación de la Corte Nacional de Justicia está en la lista de las jueces que deben salir porque no han sido bien calificados. La jueza Lucy Blasio que estuvo a cargo del caso de ustedes y entre las irregularidades que se denunciaron fue que no se había respetado la inmunidad parlamentaria para el asambleísta Cleber Jiménez porque debió haberle solicitado a la Asamblea que la levante. ¿Cómo recibe usted, cómo ve usted que en este grupo de jueces que salen están prácticamente todos los que han intervenido en los casos de mayor resonancia política que ha habido desde que se reestructuró la justicia? ¿Qué puede comentar al respecto? Mire, todos los jueces, casi todos los jueces que actuaron en nuestro caso están fuera. Mal paga el diablo a sus devotos. Y creo que el gobierno no les va a proteger y todos los jueces deberían fijarse que solamente cuando están ahí le son útiles al gobierno. Y después, pues serán abandonados. Lo que deberían hacer es actuar constitucional y legalmente de manera correcta para que puedan incluso ser bien evaluados. Yo digo, ¿qué podemos decir y qué podemos pedir de esta justicia si además todos los jueces que intervinieron en nuestro caso han sido evaluados de una manera totalmente baja? Entonces, nosotros sí creemos que la justicia está mal manejada, que hay mucha gente que no debe ser juez y realmente nosotros estaríamos esperando que en el futuro existe una justicia independiente y cuando exista una justicia independiente, cuando se acabe este gobierno, nosotros presentaremos las demandas y tendrán que ir ahí sí a la cárcel mucha gente de la que está en este momento gobernando y que se ha cubierto de impunidad. Ahora no hay el estado de opinión, parafraseando a eso hay un estado de opinión, hay un estado de impunidad. Y esa impunidad tiene que acabarse cuando hayan jueces probos repartiendo justicia. En el caso suyo, porque usted no era legislador, lo que se habría violado es la presunción de inocencia porque se declaró temeral y malicioso a la denuncia cuando no había habido un proceso especial para el efecto como determina el Código Civil. Usted, que al respecto, esa es la parte del reclamo que sigue, pero luego, viendo el libro, el testimonio de un comandante que acaba de ser publicado y la denuncia de ustedes que se refiere al mismo caso, ¿cuál es la conclusión que saca? Mire, el libro del general González dice cuestiones básicas para nuestro caso. El uno, no hubo secuestro. Dos, no hubo golpe de estado. Y tercero, el presidente dio la orden para la intervención en el hospital militar. ¿Cuál era la base de nuestra denuncia? Esos tres temas. Precisamente. Es una voz más que nos dice, que le dice al Ecuador que lo que está armando el gobierno y que lo armó el gobierno para decirnos como su verdad es realmente una mentira. Porque González es un testigo presencial de los hechos. Y él no nos va a mentir, pues, como comandante general. Adicionalmente, que todo eso ya está en los documentos e informes que nosotros presentamos cuando hicimos esta denuncia. Que no se crea que nosotros no presentamos documentos. Estaba el informe del Comando Conjunto. Estaba el informe del GOE. Estaba el informe del GIR. De más de 60 documentos adheridos a nuestra denuncia que jamás fueron revisados. Y, miren, incluso el conjuez que falló en este caso y que declaró la injuria de maliciosa y temeraria fue el conjuez Villagómez. El momento en que emite este escrito dice que recomienda también que se quite las reservas sobre los documentos del GOE, del GIR y del Ejército. Así nos juzgaron a nosotros. Es decir, no quisieron hacer justicia sino encerrarnos. ¿Y encerrarnos por qué? Porque Cleber Jiménez, porque Fernando Villavicencio les era totalmente incómodo. Todas las denuncias de corrupción que salieron a luz en la voz de Cleber y de Fernando eran enormes. Y no se podían tapar, no podían tapar el sol, la verdad, con un dedo. Es por eso que nosotros nos encerramos. Las acciones judiciales recibidas por usted, Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio, Calolares, Emilio Palacio, en fin. ¿Cree usted que han amedrentado o llenado de miedo a la oposición? Mire, cuando nosotros denunciamos, cuando Cleber, Fernando y yo presentamos ese pedido de investigación a la Fiscalía, nadie quería hablar. Nadie quería decir nada. Pero nosotros, en lo posterior, logramos que nuestra gente, que nuestro pueblo, que las organizaciones sociales digan algo, que salgan a protestar, que salgan a decir su verdad. Que, por lo tanto, nosotros vemos que nuestra acción ha tenido un fruto. Y eso es lo que me reconforta a mí. Porque ya hay gente que comienza a pelear por los derechos humanos, comienza a reclamar los derechos humanos. Ya hay trabajadores que han salido a protestar. Se denuncia la corrupción. Pero lo que debo pedir a la gente que tiene todos estos documentos de corrupción, es que ya no intentemos a nivel interno. Que vayamos a nivel internacional, que también hay organismos a nivel internacional que recogen y que buscan a todos estos delincuentes que utilizan los recursos del Estado y que abusan de los recursos del Estado. Y yo creo que ese es el camino en este momento. Hay que seguir luchando. Hay que luchar por el derecho a la opinión, a la justicia independiente. Y quiero finalmente solo agradecer a mis compañeros, a mis amigos, pero sobre todo al noble pueblo de Sarayacu que nos acogió y nos hizo vivir lo que es una verdadera democracia. Gracias por su participación. Contacto directo. Muchas gracias.